Subes con seguridad la escalera para llegar al trampolín de tres metros. Sientes el calor de ese verano y las miradas de tus amigos. Volteas para ver a la joven del bikini azul celeste. Está distraída platicando con sus amigas. Llegas al trampolín, te acercas a la orilla y observas a la gente que está en el balneario. Miras de nuevo hacia la joven del bikini azul. Escuchas que alguien grita su nombre. Nadia. Se llama Nadia. Tus amigos te sirvan para que te lances. Varias personas voltean a verte. Pero tú esperas a que Nadia te observe para lucirte con tu mejor clavado. O mejor dicho, el único que se sale bien. Te acercas a la orilla del trampolín. Extiendes los brazos. Nadia por fin te mira. Es el momento. Te lanzas en un clavado hacia adelante para tratar de caer en el agua con los que quieres primero. En el aire, abres y cierras los brazos y piernas simulando un vuelo y sucede lo increíble. Se desata tu short que usas como traje de baño y cae. Encoges las rodillas tratando de cubrirte, pero es peor, pues no tan que hace tiempo que no te asoleas esas partes. Dos, ves de nuevo el video de tu clavado en YouTube. No sabes quién lo subió. Miles lo han visitado. Para ti, lo que importa es mirar en él el rostro de Nadia. Su risa, su encanto. Tres, ya es otro verano y estás de nuevo en el trampolín. Antes de lanzarte, aflojas tu short para que caiga intencionalmente durante tu clavado. Lo subirán a YouTube y podrás ver el rostro de la chica rubia. Es muy común, mucha gente cree que le lean la taza del café, que le lean la mano. Incluso hay tradiciones donde leían el hígado y varias cosas. Entonces, para quienes creen en estas artes adivinatorias, va dedicado este cuento. Y si no creen también, se llama De la mano del destino, o el destino está en tus manos. Raúl era un escéptico. Se burlaba de la quiromancia, de la cartomancia y de todas las artes adivinatorias. Cuando vio el letrero que anunciaba falomancia, decidió, por curiosidad, entrar a que le leyeran el futuro. Las suaves manos de la pitoniza recorrieron el cuerpo cavernoso y esponjoso del peña de Raúl. El glande, el frenillo y el prepucio fueron analizados manualmente, línea por línea, lunar por lunar, nervio por nervio. ¡Ay! exclamó gozoso. Si no te aguantas, no puedo leer tu porvenir. Desde entonces, Raúl encontró su futuro. Bueno, de este divertimiento literario, ahora que murió fue una troja, se cumplió un año también del fallecimiento de Gabriel García Márquez. Permítame compartir con ustedes una calaverita dedicada a Gabriel García Márquez. La flaca se llevó al cabo llena de felicidad. Con su compañía terminan cien años de soledad. La presentó entre los muertos, uno a uno, hasta el fondo. Se pusieron tan contentos que hoy el panteón es macondo. Miles de hojas de papel le dio al cabo a la Catrina. Ella no es el coronel, pues ya tiene quien escriba. Mario Vargas Llosa. Mario no se quiere ir, pero la barca lo arrastra, y con el autor vivir, el ojo de la madrastra. Los muertos en el panteón se alegran horas y horas, pues les puso un pantalón con todo y visitadoras. La Catrina se pasea, cantando con mucho amor. Al igual que la tía Julia, ya tiene su escribido. Seguramente conocen un poco de la obra de Charles Bukowski, esta literatura sucia. Entonces yo le escribí esta pequeña calaverita. Con la muerte de Bukowski, todos quieren sepultura, pues allá habla de chinasqui, alcohol y literatura. La barca lo escuchó en serio y lo llevó a copular. Ahora todo el cementerio es máquina de follar. Los quiero convertir a lo que yo llamo breverdades. Y este se llama, una breverdad, borracho. Epitafio Bukowskiano. Misión cumplida. Eyaculación. Me voy, me vengo, pues de mujeres lugares me he corrido. Caída poética. Me caí de la nube que andaba como a treinta mil versos de altura. Hay poemas de largo aliento que padecen mal aliento. También hay narradores. Bravía. De que la prosa es brava, hasta los de la casa mueren. Y me despido con esto. Aquí tengo un historiador, que no me dejará mentir. Con este texto que se llama, Lo Cortés. Se dice que Hernán Cortés, pese a ser hombre valiente, lloró en la noche triste. Por ello grita la gente, Lo Cortés no quita lo doliente. Las cartas de relación narran al mundo sorprendentes que vio en su expedición. Por ello grita la gente, Lo Cortés no quita lo escribiente. A Malinzin se acercó y de esa unión permanente nació Don Martín Cortés. Por ello grita la gente, Lo Cortés no quita lo caliente. Muchas gracias.